¿Qué es el Centro de Estudios Sociales y Políticos? Que presenta datos y él está dando la cara por ello. Así que muy buenas tardes y bienvenido aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho a todos los que nos acompañan en sus casas. Mire, ¿desde cuándo está operando su firma encuestadora? ¿El nombre completo es? Es el Centro de Estudios Sociales y Políticos. Desde recién formación en el 2021, pero previamente habíamos dirigido dos firmas anteriores. BF y asociados desde el año 2005 hasta el año 2010 y del 2010 hasta el año 2021 marca estrategia. Unos 18 años tenemos ya interviniendo en el mercado electoral dominicano. Muy bien. Entonces, recientemente usted ha presentado unos datos. Quisiéramos saber la fecha. El trabajo de campo se hizo del 14 al 19 de enero del presente año. Con 1200 muestras. Hubo 1674 intentos, o sea, un 74% de respuestas positivas. El dominicano es muy, o sea, cuando lo van a encuestar, te pasa a su casa, te brinda café, te conversa de todo. 1200 muestras a nivel nacional, un margen de error de un 2.9%, un nivel de confiabilidad de un 95%. Con un alcance en 22 provincias de toda la República Dominicana. ¿Por qué 22? Porque hay provincias que, mira, la muestra no la escoge tú. Tú trabajas, tú tienes mapeado toda la geografía nacional. Hay un sistema que aleatoriamente te va dando las comunidades donde tú trabajas. Por ejemplo, te voy a mencionar caso. La zona del lago Enriquillo. Eso abarca la provincia Barahona, la provincia Pedernales, la provincia Independencia y la provincia Bauruco. Entonces, ahí tocan una cantidad de muestras. De repente te caen, por ejemplo, en esta muestra le correspondió a la provincia Bauruco y a la provincia Barahona. Los spots que tocaban en esa zona. Porque va agrupando por grupos socioeconómicos, por región, por edad. Entonces, ese es el mecanismo. Porque para nosotros sería muy fácil yo decir, vamos a hacer 1200 casos. Ok, yo lo voy a hacer en San Cristóbal, Santiago, La Vega, el Distrito Nacional, porque me es más cómodo gasto medio de un ingeniero. Pero no es así. No es así. Mire, la gente siempre tiene la impresión sobre las encuestas. Hay mucha gente que dice, nunca me han encuestado. Y hay otro detalle de que también se dice que generalmente las firmas encuestadoras trabajan con el mismo personal que hace los encuentros, los contactos con la gente. ¿Cuál es la forma, el modelo de trabajo de su empresa? Nosotros tenemos nuestra propia fuerza de trabajo de campo. De hecho, todas las empresas encuestadoras locales tienen su propia fuerza de trabajo. ¿Cuál es la realidad? Que cuando tú contratas una firma internacional, si ellos se sirven de nosotros para nosotros hacer el trabajo de campo, ellos dirigen el estudio, pero el trabajo de campo lo hacen las firmas locales. Ellos lo procesan. Porque es muy difícil una firma norteamericana o una firma española traer los encuestadores de España. O si es latinoamericana de Perú o de Colombia. Puede venir un personal a dirigir el proceso. Pero en definitiva el trabajo de campo se hace con fuerza dominicana, con los encuestadores. O sea que eso es un mito de que todos los encuestadores son los mismos de una otra firma. Cada empresa local tiene su propia fuerza de campo. ¿Ha tenido usted su empresa experiencia con trabajo internacional? Sí, hemos tenido experiencia con trabajo internacional en el Ecuador. ¿En el Ecuador? Sí. ¿Y los resultados allá en Ecuador? ¿Cómo anduvieron? Fíjate, el encuestador toma una foto y la sirve. El político latinoamericano entiende que esa foto es per se. Y no, tú tienes que ir observando la tendencia. Tú tienes que ir observando qué se presenta. Nosotros siempre nos ha ido bien. Tanto en el Centro de Estudios Sociales y Políticos, como en las otras firmas en las que nos dirigimos anteriormente. De hecho, tuvimos la casualidad, chepa, como le llame el dominicano, desde el año 2006 hasta el año 2020, de 19 campañas a senador, acertamos en 17. Aquí en la República. Aquí en la República Dominicana. De hecho, mucha gente, nosotros no hacemos encuestas para publicar. Nuestras encuestas son encuestas de trabajo. Y la gente lo que se refiere es las encuestas de blanco, refiriéndose al apellido. No importa el nombre, no importa la firma, sino las encuestas de blanco. Ese ha sido nuestra tradición. La labor más incómoda en la comunicación política, es precisamente el del encuestador. Porque tú tienes que mirarle la cara al político el día después de las elecciones. Hay que mirarle la cara. Y eso trasciende. Una de nuestras... Algo de orgullo es que nuestro primer cliente, desde el año 2002, aún lo conservamos. Desde el año 2002 ese cliente nos viene acompañando. Hoy es senador de la República. Nos ha venido acompañando desde esa fecha. Y nuestro trabajo, nuestros resultados han sido satisfactorios. No solamente para él, sino para la mayoría de los clientes. ¿Está trabajando usted para algún partido político esta encuesta que usted acaba de publicar? ¿Obedece a un trabajo de campo de algún partido? No, de momento no, pero ese es el objetivo. El objetivo nuestro... Nosotros durante el año 2021 estuvimos realizando una serie de encuestas ómnibus. ¿Qué son las encuestas ómnibus? Que usted me encarga una serie de preguntas. Su compañero me encarga otra serie de preguntas. Fulano me encarga otra serie de preguntas. Hacemos el levantamiento y yo le sirvo a usted la pregunta que usted me pidió y la que me pidió el cliente C y el cliente D. Nos fue muy bien en el 2021, pero necesitábamos colocarnos en el mercado electoral dominicano que mueve mucho, va a mover durante todo el 2023. Y por esa razón decidimos hacer un esfuerzo propio y en los primeros meses de este año presentar una serie de trabajos. No solamente de la coyuntura local de las provincias, sino a nivel nacional. Buscando precisamente eso, estar al alcance de los partidos políticos. Bien, vamos entonces a abordar el tema. Usted me dijo que la fecha de su... 14 al 19 de enero. De enero. De enero de este año. ¿Y cuáles son los hallazgos fundamentales en el tema del manejo del gobierno frente al país? Fíjese. Primeramente lo que siempre se busca es la valoración de la gestión presidencial. El presidente Luis Abinader es bien valorado en su gestión. Por encima del 57%, la valoración de su gestión. Ahora, cuando evaluamos el gobierno y sus ejecutorias, es diferente. Porque tú dices, ¿usted evalúa buena la gestión del presidente Luis Abinader? La gente te dice que sí. Cuando tú empiezas a evaluar las diferentes áreas de impacto del gobierno, el gobierno solamente pasa con buenas notas. Ojo, en el fomento al turismo, que pasa con buenas notas. Y en la mejoría del sistema eléctrico. Tiene malas notas en el combate a la delincuencia, en mantener los precios de la canasta familiar, en la generación de empleos, en la producción agrícola, en educación, en la mejoría del sistema de salud. O sea, en las grandes áreas de impacto, de impacto social del gobierno, no es bien valorado. Pero sí así la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Usted refiere a la mejoría del servicio eléctrico? Sí. Cuando la gente tiene la queja con cuánto paga. Es que es cíclico. Hubo una crisis muy fuerte en los meses de junio, julio, agosto, con el aumento de la tarifa. Pero inmediatamente desaparecen los apagones. Entonces, a las personas se les olvida el tema. Es como la migración haitiana. Es como el tema de la corrupción. La migración haitiana se toca todos los días. Y en algunos momentos aparece con altos ítems en las encuestas. Pero cuando el dominicano va al colmado, cuando tiene que ir a una consulta médica y no le aceptan el seguro médico, sino que tiene que sacar de su bolsillo, ya empieza a preocuparse por otra cosa. Igual que la corrupción. La corrupción es uno de los problemas que ocupa uno de los índices más bajos en la República Dominicana. Pero si vemos un programa un sábado en la noche o un lunes en la noche de algún funcionario que se robó algo, se robó una lata de pintura o que no hizo una buena licitación, y tú sales a encuestar esta semana, el ítem te va a subir. Pero ya vuelve a la realidad cuando el dominicano tiene que ir a echar combustible, cuando se enfrenta en un tapón, cuando a tu hija le roban un celular. Esa es la realidad. Unas cosas son los problemas pendulares que hay, pero otras cosas son los problemas que afectan al dominicano. Un hallazgo importante, y excusa, que vimos es que el dominicano empieza a quejarse que no le alcance el dinero. Cuando le preguntamos, independientemente de los problemas... Eso casi no hay que preguntarlo, que es real. La gente dice que no le alcanza el dinero. Como segundo ítem, la principal preocupación hoy, mi día, de las familias dominicanas es la delincuencia en el barrio, que no le alcanza el dinero y el desempleo de un miembro de la familia. Esos son los tres principales problemas. Tenemos el tema de desempleo, el tema de seguridad... Y el económico. Que impacta directamente. ¿Qué datos se presentan sobre justamente la preocupación de la gente sobre el tema económico? ¿Cómo ha impactado? La economía va mal. La economía de las personas... ¿Qué porcentaje, más o menos? Un 54% dice que la economía va mal. Un ítem te dice, bueno, que va bien, otros te dicen regular, pero en definitiva, la gente no ve que la economía va marchando por buen camino. Indica que el rumbo del país va por un rumbo equivocado. Eso le iba a decir, ¿qué perspectiva tiene la gente sobre la economía de la vida? El dominicano es muy optimista. Y si las personas entienden que la situación deberá mejorar. De hecho, tú le preguntas a la gente, ¿usted entiende que su situación este año va a mejorar? Y el 48% te dice que sí, que va a mejorar. Un 24%, si mal no recuerdo, te dice que se mantendrá igual. Y solamente un 34% dice que va a empeorar. El dominicano es muy optimista en ese sentido. Bueno, estamos abordeando los temas generales, sociales. Ahora, después de esta pausa, vamos a ver qué preferencias tienen los partidos y los proyectados candidatos en la República Dominicana. Eso lo vamos a hacer en el próximo segmento. Nos vamos a una pausa, un momento volvemos con Ena Meridiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!